Muy buenas noches mis estimados clientes, suscriptores, seguidores, amigos, pokémoneros en especial mis amigos de Nidos, que supongo que fueron a Parque Rivadavia a hacer este hermoso Community Day, que voy a dividir en dos partes una parte positiva y una parte negativa, como siempre tengo que ser crítico si no, no es un video para mí no está mi Community Manager, así que no hay edición, no hay outfit adecuado para este video y hoy tuvimos una gran novedad en Pokémon GO resulta que tuvimos un Community Day donde largaron un Pokémon nuevo eso me parece positivo, me parece divertido, porque para todos sirve jugar algo nuevo que no sea una cosa repetitiva salía Shiny también, a mí no me fue malo, aunque sé que hay mucha gente que se quejó creo que el Spawn no fue el mejor de todos y la gran sorpresa era que necesitábamos 400 caramelos entonces tuvimos que jugar, porque achicaron la cantidad de horas otra crítica de Niantic, ya nos cagaron con los inciensos, otra cagada más pero dentro de todo yo no me puedo quejar porque yo tengo un Spawn importante acá en el medio de la nada, donde vivo yo es más, hoy descubrí que el chico que me ayuda en el jardín y que se yo, juega al Pokémon, recién empezó, creo que es nivel 12 así que le mando un gran cariño, algo de nabuel, no sé cuánto, bueno, te mando un cariño entonces, estábamos, le digo, porque yo estaba tocando el piano en la mesa, me mira le digo, vos jugás al Pokémon? 17 años, me dice, sí, empecé hace poco digo, es la mía si vamos a entender él sacó uno y esto es algo que también se viene repitiendo ya en Pokémon GO que todas las cuentas nuevas o cuentas bajas habitualmente tienen más posibilidades de sacar un Shiny que las cuentas altas ¿cuál es la razón y la justificación? la desconozco yo pude hacer más de 800 caramelos jugué básicamente, creo que de las 2 y cuarto hasta las 5 menos cuarto aproximadamente y evolucioné un Shiny, evolucioné uno común igual es el Stufull es un Stufull es un osito Stufull que de mucho no sirve salvo para ocuparte espacio en la Pokédex así que esa es la parte positiva y la parte negativa básicamente lo positivo es que el Community Day me parece bien, si es que lo siguen haciendo cosa que dudo tirar un nuevo Pokémon y la parte negativa es que bajaron el spawn de los Inciensos y que bajaron el spawn de los Shinys y que favorecen a los nuevos jugadores y desfavorecen a los jugadores más viejos es lo que hay nos tenemos que conformar y no hay otra cosa para hacer entonces bueno estoy desilusionado también con Jurassic World Alive que viene tirando una actualización detrás de la otra si no le pones plata te quedas y te estancas hay una cosa buena que pusieron en Jurassic World Alive con lo cual cagaron prácticamente la existencia de las alianzas que ahora cuando hay una incursión podés abrirlo público y se puede meter cualquiera y así como se mete cualquiera también haces cualquier desastre porque no podés hacerlo entonces los de la alianza que son como el grupo nidos los administradores y su gentuza que anda detrás de ellos tienen todos los favores para colmo son de distintos continentes entonces no coincidimos con el horario y yo no pienso poner plata y no pienso tampoco levantarme a las 6 de la mañana para jugar al Jurassic World Alive y mucho menos gastar plata para tener nuevos bichos entonces claro uno se va quedando atrasado en las incursiones dentro de todo eso en Pokémon digamos tiran Pokémones nuevos pero desde mi punto de vista sigue siendo lo único que sirve el Mewtwo el Tiranitar y el Machamp algunas veces algunas veces el Llorados el Entei el Raikou pero no son muchos y todo lo demás es la novedad de jugar y encontrar un Pokémon nuevo y tener algo que sirva dentro de todo podés jugar sin poner plata al Pokémon y no al Jurassic World Alive que yo lo defendía mucho así que este título de este video va a ser lo positivo y lo negativo del Community Day de Pokémon Go y de Jurassic World Alive ¿ok? estoy dando mi opinión como jugador ¿qué más les puedo contar? está aburrido entonces tengo una pava real que está vieja que la agarraban los perros pero la salvé increíble esa pava en otra casa se muere acá yo siempre dije que en mi otra vida quiero ser un bicho y vivir en una casa como esta estaba bichada la salvé le puse cura bichera todos te dicen que si le pones a un ave cura bichera se muere bueno está bien está mejorándose entonces en el depósito donde estoy modificando para hacer un centro cultural y habitaciones aislé prácticamente una habitación donde no entra una puta mosca ni las ratas ni nada y ahí la puse a la pava real pero esta vieja ya tiene 13 o 14 años es una pava ya adulta y el pavo es joven tendrá dos años entonces bueno hoy ayer ya a la noche metí al pavo porque hoy iba a ir a comprarme una yunta de pavos reales pero fui y la verdad que pasa lo mismo que con los juegos la gente se va poniendo mayor no crían como antes no tienen los bichos como antes si miran un poco se ponen en facebook establecimiento la zarita pueden ver mis bichos tenía una hermosura de aves realmente al mejor estilo de Pablo Escobar tenía mi propio zoológico de aves ornamentales por así decirlo bueno la cosa es que no 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 hicimos trato con el pavo real ni con la pava real ni no no le vi nada interesante pero me gustó un pavo blanco no vieron que hay pavos que se comen para navidad eso es un pavo y hay varios hay pavo noire hay pavo canela y hay pavos blancos que se llaman holland white white por blanco bueno y tenía un macho ahí suelto así todo lleno enorme grandote el pavo y algunas pavas sueltas y estos pavos también se pueden tener sueltos que es lo que a mí me atrae también en mi jardín tener los bichos sueltos y que uno salga al jardín y pueda ver los bichos caminando y que te vengan y que griten que hablen todo lo que hacen y los pavos realmente hablan mucho desde que llegó empezó a hablar bueno era lo único que me gustó y le pregunté bueno ¿cuánto querés por este? por los pavos reales me pidió una huevada y por este me dijo cualquier precio pues pensó que no se lo iba a comprar porque me quería enchufar los canelas que no me gusta dije ¿y con la hembra cuánto? bolsa palo a la bolsa lo atamos y los traje a casa le corté un ala para que no puedan los fui a ver recién hace un ratito los puse en una jaulita tres noches tienen que estar ahí después los dejaré sueltos ya tenía pavo noir pero tenía también muchos perros entonces ahí estamos en la duda qué pasó con el pavo noir si lo atacó una rata o si lo atacó un perro yo creo que fue el perro creo que estos van a sobrevivir y ahora viene la época a partir de agosto que pone huevos y me encantaría poder sacar cría de esto y también por eso estoy buscando una pava real hembra porque esta ha sufrido el ataque de los perros esta vieja la voy a volver a soltar pero va a andar con mucho miedo me imagino yo bueno entonces esa es la gran novedad me compré una yunta de pavo white holland y voy a ir a la rural de vuelta porque cuando empecé con todo esto me agarró la nostalgia de todos los los faizanes y los pavos y las gallinas que yo tenía y cuando iba a la rural a ver la exposición ganadera etcétera entonces voy a ir voy a ir a ver qué pasa porque claro un pavo white holland vendría a ser no es un stufull pero algún pokemon parecido seguro existe ¿no? bueno entonces vuelvo a decir yo pude sacar varios shinies los pude evolucionar pude hacer varios caramelos y también como cosa negativa de pokemon go voy a decir que todo lo que están haciendo perjudica a los que como yo yo jugaba con 7 cuentas yo abrí todas mis cuentas pero jugué algunas en alguna agarré 2 3 en otra no agarré nada no me importaba porque prácticamente las abro para el community y después nunca más lo juego y me voy pasando a mi cuenta principal o si quiero hacer una incursión solo agarro y lo hago me han invitado para hacer varios rock roof hoy agradezco a todos los que me inviten ya agarré dos shinies hoy no tuve ninguno shiny ninguno bueno así que si agarré que me parece bueno ya lo dije en el otro video el gran guru no y bueno no hay mucha más que decir con respecto a esto porque ya para cuando suba este video todos los demás los flybron los gaybron los prumbron los prumblin y los nidos y los la leche podrida y todos los los trainer pokemon y mystic 80 y 8 bit 40 todos esos ya subieron sus cosas con la actualización vamos a tener movimiento z toda una sarta de boludeces que yo la verdad yo a mi que me divierte esto jugar no pero como jugador tengo derecho a opinar y transmitir lo que opino ahora hay una cosa muy importante que les quiero decir y por favor presten atención suscríbanse pongan like y campanita porque si no mi canal no sube